Pues aquí estoy con mi hermano, mi amigo, ¿cómo te llamas? No, pues como usted me quiera llamar. Como lo quiera llamar, dice Ubaldo, miembro de la iglesia de Bamel. ¿Cuánto tiempo tienes en Bamel? Buena pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? No, no sé. Usted me dio una biblia el primer día que llegamos ahí. Bueno, en el primer día, como la primera semana. Ahí la tengo autografiada por usted. Ni que yo lo hubiera escrito. Bueno, y la razón por la que estoy con Ubaldo es porque al final del sermón de ayer, del domingo, perdón, del domingo, se acercó y me reclamó porque no sé qué. ¿Qué me estabas reclamando? Bueno, era de... es que tengo una... se habló durante el sermón, se habló de Jacobo y de Saúl, cómo se reconciliaron como hermanos después de haber tenido una discusión, se separaron durante 20 años, o 15 años, o 20 años. Y vuelven a reencontrarse, y pues es muy bonito el reconciliarse, el unirse de nuevo, el volver a... Sí, volver a tener lo mismo. Bueno, un poco de contexto para los que no estuvieron en el sermón. La historia de Jacobo y de Saúl es muy interesante, parece como de telenovela. Son gemelos, no son gemelos idénticos, sino... ¿cómo le dicen en México? ¿Cuates? Cuates, cuates, que son... que vienen en bolsa separada, entonces ni siquiera se parecen. Una de Walmart y la otra de Chivir. De Kroger, exacto. Vienen en bolsita separada y obviamente hasta la Biblia dice que físicamente eran muy diferentes. Sí, eran diferentes, sí. Sino ganar la primogenitura. ¿Cierto? Sí, bueno, sí. Bueno, yo le creo, la verdad, no estoy seguro. Yo le creo. Bueno, no, pero crecieron. Isaac, que era el papá de estos dos, pensó que ella se iba a morir y le mandó a llamar a Esaú. Le dijo, prepárame una comida, ya me voy a morir, quiero darte la bendición. ¿Verdad? Y eso lo oyó la mamá de Jacob y de Esaú y le dijo a Jacob, ve tú, prepárale la comida y que te dé a ti la bendición. O sea, que se robara la primogenitura. Y lo hizo, lo hizo. Entonces, obviamente Esaú se sintió muy enojado, prometió matarlo. Se separan, pasan 20 años separados y después de 20 años, Jacob regresa a la tierra y le manda a pedir disculpas, le manda a pedir perdón a su hermano. Se juntan y viene esta escena tipo El Hijo Pródigo, donde se reúnen, se perdonan y todo quedó atrás. Y es muy bonito. Y es muy bonito. Y entonces aquí es donde viene el problema con Ubaldo. Mi duda es qué pasa cuando tú estás dispuesto a pedir perdón por alguna falla que tuviste en algún momento, como en este caso Jacob, tuvo esa falla, pero cuando la otra persona no quiere, no está dispuesto a reconciliar, a olvidar, a dejar, a perdonar y a dejar eso detrás, sino que esa persona está no preparada para reconciliar. O sea, todavía en su mente él quiere seguir peleando, discutiendo, quiere seguir la discusión, quiere seguir con eso, que sigue el problema y no haya esa unión, no haya esa reconciliación. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, fíjate que el caso de Jacob y Esaú es muy interesante porque no se originó en la intención de Jacob. En el pasaje que está antes de la historia del reencuentro, hay una narrativa de Jacob teniendo un encuentro con un ángel. O sea, teniendo un encuentro con Dios, pues. Entonces, para que una reconciliación ocurra de la manera adecuada, de la manera correcta, tiene que comenzar con Dios. Cuando hay un entendimiento claro en ambas partes de lo que es Dios, de entender su voluntad, que la voluntad de Dios siempre es la reconciliación. Dos, habían pasado muchos años, habían pasado 20 años, y hay otra historia muy similar a hermanos que dañaron a un hermano y pasaron tal vez como 30, 35 años y se reencontraron. Y el tiempo de alguna manera contribuye a borrar el dolor, a dejarlo atrás. Entonces, estos dos factores son muy importantes porque ocurrieron en la vida de Jacob y en la vida de Esaú. El tiempo y el origen de Dios. O sea, vaya, tiene que... Si ahorita yo tengo un problema con usted, ¿sabes qué? Mira, lo mejor es que nos distanciemos cada vez que busquemos a Dios por nuestro lado y dentro de algunos años tal vez podamos reencontrarnos. ¿Es una regla de eso? Claro, porque con el paso de los años, con la experiencia, con el conocimiento de Dios, con el desarrollo, crecimiento espiritual, cambiamos. Mira, por ejemplo, la Biblia dice que Pablo echó un pleito, tuvo un pleito grande con Bernabé. Le viene la canción, ¿no? Bernabé le dio la mochila. Bernabé le dio la mochila. Exactamente. ¡Azúcar! Y ese es el problema porque Bernabé tuvo el problema con Pablo por su sobrino, Juan Marcos. Y Pablo dijo, pues, aquí se rompió una taza cada quien para su casa y no se volvieron a juntar para trabajar por mucho tiempo hasta que después el apóstol Pablo le pide a Marcos que lo acompañe, que venga a verlo porque le es útil para la obra. Entonces, el tiempo es muy importante. El crecimiento espiritual es muy importante. La voluntad de Dios es extremadamente importante. ¿Sabes cuál sería lo mejor que yo podría hacer en este momento para tratar de reconciliarnos, suponiendo que tuviéramos un problema? ¿Qué tipo de problema? A ver. Porque ya me estás haciendo enojar ahorita. En Mateo 18 hay un pasaje, Jesús hablando, dice, cuando tu hermano peque contra ti, o sea, no está diciendo cuando tú ofendas a tu hermano, es cuando tu hermano peque contra ti, cuando te ofendan, ve y habla con tu hermano estando a solas, arregla ese problema. O dice también en otro pasaje, si vas al servicio, vas a la adoración, a llevar ofrenda, y ahí te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ve y habla con él. O sea, ve y soluciona tus conflictos. Jesús dice, ve y habla estando tú y él solos. O sea, no dice, espera que te pida perdón, o espera que te llame para pedirte una disculpa, o espera que él se humille siete veces como lo hizo Jacob. No, realmente dice, toma la iniciativa, ve y habla con tu hermano, reconcíliate. Pero que de la otra parte no se vea aceptada sus errores, ¿sabes qué? Sí, qué bueno que me estás pidiendo perdón, porque sí, porque tú eres el peor, eres el malo. Y yo no, yo estoy bien, o sea, yo estoy en lo correcto. Cuando uno, o será que a lo mejor mi parte, o sea, yo de esta parte estoy mal, esperando que de la otra parte también surge ese perdón. Fue una pregunta, pregunta. No, fue pregunta, pregunta. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Hay gente que pide perdón no por la necesidad o el deseo de recibir perdón, sino porque están buscando la reconciliación. Es decir, no quieren estar sin esposo, no quieren estar sin esposa, no quieren estar sin el pariente. O sea, quieren tener esa relación. Entonces, si tengo que decir perdón para mantener esa relación y reconciliarme, pues bueno, lo voy a decir. Pero en realidad no hay un deseo auténtico de pedir perdón. El deseo auténtico de pedir perdón siempre viene acompañado con el deseo de cambio. ¿Tumar la iniciativa y pedir perdón por mis fallas sin esperar que de la otra persona surja lo mismo? Completamente. Bueno, eso fue lo que te dije, pues. Bueno, pero me lo dice con palabras muy rebuscadas, ¿no? Que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, gracias, Ubaldo, porque es una pregunta muy importante que ojalá sea de utilidad para otras personas, ¿no? Pues ojalá. Muchas gracias también por darme la oportunidad de expresar esto. Y pues sí, ojalá y les sirva a más personas a aclarar y pues que sepan que no se queden con la duda. Siempre pregunten. Muchas veces no es lo que queremos escuchar. En este caso también. Yo venía con otras expectativas de que me dijeron, ¿sabes qué? No, tú estás bien. Tú no tienes que hacer nada, pero es bueno aclarar. Tú estás bien, Ubaldo. Es bueno aclarar nuestras dudas y confrontarnos con nosotros mismos, que es lo más difícil confrontarnos con nosotros mismos. Oye, y ¿sabes? Me gustaría promover discusiones espirituales de este tipo entre miembros de las iglesias en todas partes. El llamar, oye, hermano, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿tú qué opinas de Jacob y de Saúl? Cuando hay este tipo de conversaciones espirituales, hay mucho crecimiento. Mucho crecimiento y se evita estar hablando de otras cosas, hablando de personas o hablando de situaciones que no se deben de hablar. No, y que nos confronta, como le digo, nos confronta cada uno y, pues, ya a la hora que te ves obligado y confrontado con tu realidad, pues, no te queda otra cosa más que, pues, avanzar y crecer y ser mejor persona y tratar de ayudar a más personas. Gracias una vez más, Ubaldo, y, pues, estemos ahí en sintonía. Sí.